Buenas cavernícolas al segundo capítulo. En el de ayer la presentamos y empezamos a desmontarla y las tareas de mantenimiento. Y hoy, ya que tenemos los carburadores en la mesa, nos vamos a empapar de cómo se hacen unas limpiezas de carburadores. Así que no os perdáis el vídeo de hoy que sí que va muy pormenorizado y se aprenden un montón de cositas muy interesantes que os servirán para prácticamente cualquier moto de carburación o cobrizo en general. Entonces, mucho cuidado de no romperlo al quitarlo. Un destornillador que entre bien y que saque. El de alta, primero, siempre tiene el agujerito más grande, lógicamente, porque permite más pasos de gasolina. Esto también se le conoce como chimenea. El chicle de alta está metido en la chimenea y además suele ir o debe de ir en el medio, que es donde pasa la aguja que viene desde arriba, como veréis a continuación, ¿vale? ¿Cómo se comprueba visualmente? Pues, si permite, a ver, que yo lo voy a poner con la cámara, que lo veáis también, el paso de la luz. Vale, si vosotros no lo vais a ver, pero yo miro por aquí y veo efectivamente la luz. Este chicle, como es tan gordo, no está obstruido, lógicamente, ¿vale? Vamos a comprobar finito. Voy a coger un destornillador un poquito menos grande. A ver, este es demasiado pequeño. Vamos a ver este. Este puede estar bien. Ahí está. Con mucho cuidado, con fuerza, pero con precisión. Y el chicle de baja, si hacemos lo mismo, perdonad, pero nosotros no lo vais a ver bien, este está completamente cerrado. Este está obstruido. Chicle de baja izquierdo, a cero. Mal. Chicle de baja derecho. Ahí está. Pues seguramente este esté limpio. Primero por el color de la buhía. Y segundo, porque es el de arriba según el patacabra. Lo vemos. Efectivamente, este, aunque lo vamos a limpiar, por supuesto, permite el paso. Y ahora, por último, ya el de alta, derecho, que también va a ser limpiado. Y con esto, este está... Se ve. Se tiene que limpiar. Con esto, a priori, luego lo que vamos a meter es aire a prisión por... A prisión, no. El aire a prisión, no. El aire en libertad, por favor. Iré a presión en todas las canalizaciones estas, ¿vale? Para si hay algún atasco. Sobre todo, como decimos siempre, el pistón, el carburador, perdón, izquierdo. Y que todo quede limpito. Aunque ahora vamos a seguir. ¿Sabéis qué es esta ruleta? La regulación del ralentí. Fijaos. Esta ruleta, cuando yo le doy aquí, lo que hago es apretar aquí y que esto mueva el punto de inicio que yo aprieto más. Pues esta palometa se va más para arriba. ¿Qué hace cuando se va más para arriba? Le abro más paso a la palometa de entrada de, por efecto Venturi, aire y gasolina. ¿Vale? Por la depresión de la aspiración del motor. Entonces, cuanto más enrosco yo esto, esto milimétricamente más va subiendo, más voy abriendo paso y más voy subiendo el ralentí. Cuanto más aflojo, pues me va bajando, me va cerrando. ¿Veis? ¿Qué tontería? Eso es lo que hace el ralentí con esta palometita aquí. Bien, ya tenemos quitado esto. Ahora vamos a irnos a las membranas. Vamos a comprobar el estado de las membranas. Si están picadas, si están resecas, si vuelven al sitio. Vamos a ver que nos encontramos. Si están endurecidas. Y ya os anticipo que espero que estén bien porque las membranas son caras. Pero unas buenas membranas de casa, si no se compran en AliExpress ni nada de eso, nos van a durar toda la vida. ¿Vale? Nos van a durar toda la vida. Siempre y cuando la moto tenga un buen mantenimiento, va a durar mucho tiempo. Tampoco más de toda la vida, pero... vale. Uno. Y dos. Nos vamos al segundo. Al derecho. Uno. Venga, estate quieto, que no te va a doler. Y dos. Vale, perfecto. Esto lo volvemos a retirar y volvemos a coger nuestro destornilladorcito de estrella. Y empezamos. Igual que en la bandejita que tenemos allí de la estacilla. Ve a ver en la cámara si lo estáis viendo bien. Correcto. Igual que en aquella. Ahora esta es para las partes de arriba. ¿Vale? Derecho. Derecho. Ahora descubrimos. Vamos aquí primero a quitar todos los tornillos. Un poquito. Qué bonitas eran las carburaciones. Me gustan muchísimo más que las inyecciones, macho. Las carburaciones eran preciosas, tío. Bueno. Descubrimos la tapadera. ¿Y qué nos sale? Pues nos sale bien. Esto está bien. No tiene fugas de gasolina. Bien ahí. Y eso que lo he tenido boca abajo para drenarlos. Pues tienen un poquito. Pero bueno, ahora lo vamos a comprobar. ¿Vale? Que es normal porque han estado boca abajo. Sus muelles respectivos. Un muellecito. Otro muellecito. Y ahora aquí, si yo tiro para arriba, fijaos. Fijaos que este carburador no lleva membrana. Así que de arte. De arte. También sube por depresión. Pero no lleva una membrana como tal. Así que perfecto. Este retencito. Veo que hace poca chicha aquí ya. Este hace un pelín más. Pero bueno. Esto es la aguja que tiene que estar siempre también muy bien limpia. Y aquí vamos a ver también los fogueos. ¿Vale? Aquí ya se empiezan a ver los fogueos. Fijaos que el pistón izquierdo está fogueando más que el derecho. Ya me empieza a dar señales de que pudiera tratarse de algo de válvula. ¿Vale? Yo la válvula voy a intentar dejar para lo último. Hasta que no la escuche no tal. Pero bueno. Empiezo a tener ciertos síntomas. ¿Qué otros síntomas tengo? En la parte trasera. Allí estarían los cilindros. ¿Vale? Fijaos que esto iría en la moto así. ¡Plan! Entonces este es el cilindro izquierdo y este es el cilindro derecho. Fijaos que aquí la tobera de admisión. Aquí detrás está el filtro de aire. La izquierda está más negra que la derecha. Si está negra es porque permite la válvula de admisión que el reflujo de aire de las cámaras salga para atrás. Siempre en las explosiones la moto cuando quema escupe para atrás. Hace un reflujo y escupe para atrás aire con gasolina. Pero es limpio. Si la válvula está bien cerrada no debe de foguear. ¿Vale? Y está un poquito fogueado. Luego si la moto suena bien lo que tendrá es carbonilla. Y entonces compraremos un líquido limpiador de válvulas. ¿Vale? A priori lo más básico es en una carburación lo que acabáis de ver aquí. Lo demás. ¿Vale? Estas membranas de aquí y demás de momento no vamos a tocar porque son muy sensibles. Suelen ser unos chiclecitos con membranas y muelles. Pero si yo, que la moto no estaba funcionando mal. Solo que estaba muy sucio todo de no cogerse. Limpio con aire a presión todas esas canales de asociaciones. Limpio su chicle. Compruebo que los surtidores cierren bien, que las bollas trabajen bien, que las juntas no pierdan. Y que las campanas con las agujas queden bien limpitas y pasen por la chimenea del chicle. ¿Veis? Esto que estaba enroscado debajo, esto entra por aquí. Entonces cada vez que con la depresión sube y baja, permite el paso. ¿Veis? Esto funciona así. Así que nada. Bueno, lo primero, ya tenemos cargado el compresor. Va a ser, como dijimos, limpiar los chicles. Que sobre todo el izquierdo está obstruido. ¿Vale? Le vamos a meter. Coñales. Aire a presión con la pistola. Lo vamos a mirar. ¿Vale? Sigue obstruido. Tiene un buen tapón. Tiene un buen tapón. Hay que insistirle, ¿vale? Hay veces que el chicle pues no quiere. Lleva mucho tiempo parado. Bueno, este lo vamos a dejar aquí, el izquierdo que no quiere. El derecho, a ver. Perfecto. El derecho está. Chicle de alta y chimenea. Perfecto. Y chicle de alta y chimenea del izquierdo. Perfecto. Este es el que está obstruido. A verlo. Buah. Obstruido, obstruido. Ya sabemos por qué. Uno de los motivos posibles por los que teníamos una bujía más negra, ¿vale? Íbamos sin chicle de baja. Seguro que era esto, pero bueno. No obstante, vamos a darle. Vamos a darle un poquito de limpia-freno. Vamos a empezar por ahí. Un poquito de limpia-frenitos. A ver si lo desatascamos. Vamos a verlo. Vale, y ahora con aire. A verlo. Nada, tiene un taponazo. Bueno, vamos a ver. Me gustaría ver si tengo alguna leyenda de cuánto es el chicle. Vamos a limpiarlo con lanita. Con lana de acero. Y vamos a ver si tenemos que tenerla. Alguna vez de los chicles de casa no traen leyenda de cuánto es. Vale. Pero si no la tenemos de todas maneras, pues vamos a... Se puede inventar algo. Vamos a verlo. Vale, yo no la veo. La leyenda no la veo. Pero... Vamos a hacer una cosa. Aquí tengo yo un medidor de diámetros de chicle. ¿Vale? Esta herramienta es una galga de chicles. Entonces, yo me voy a coger ahora el otro. Que está bien. Vale. Y vamos a empezar midiendo... Vamos a empezar midiendo con los pequeños. Porque son chicles de baja. Entonces... A priori va a ser una galguita de estas. ¿Vale? Vamos a empezar de menos a más. Para no... Como es de cobre. No ampliar el diámetro del agujerito. Del registro. ¿Vale? Eso sería escariar. Escariar un... Un chicle. Con este... Con este entramos sin lastimarlo. Entonces, vamos... El más chiquitito. Vamos a tener cuidado también para no romper lo que es la herramienta. ¿Vale? Muy importante. ¿Veis que no entra? Está completamente obstruido. Ahora ha pasado. Ahora ha pasado. Entonces, ahora que ya, en teoría, ha pasado la mierda. Vamos a ver. Vamos a mirar. Efectivamente. Este chicle ya está... Limpio. Ahora vamos a ver si con el paso de los años no ha cambiado el diámetro. Uno del otro. Sino que tenemos el mismo diámetro. Y para eso, pues utilizamos la herramienta que tenemos aquí. Empezamos por la pequeñita. ¿Nos cabe en el izquierdo? Sí. ¿Nos cabe en el derecho? Sí. Vamos a la siguiente. Esta es de... 0,45. Luego sabemos que es un chicle mayor a 0,45. Siguiente. Galga de 0,50. Entra bien. Entra bien. 0,50 por aquí. Entra bien. 0,50 por aquí. Bien. Tenemos chicles de 0,50. Más de 0,50. Seguimos subiendo. Vamos uno a uno. Para que nunca lo metamos forzado y no escariemos, que se llama. ¿Vale? 0,60. Bien. 0,60. El derecho, que está más limpito de residuo, porque no estaba obstruido. Bien. El izquierdo. Ahora que lo vamos limpiando. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Seguimos subiendo. Ya vamos llegando a lo que en una motito pequeña, casi que sería un chicle de alta pequeño. Subimos a 0,70. Muy bien. 0,70. ¿Qué tenemos por aquí? En el nuevo. Eh. Ya no. Ya escaríamos. No. Ya no entra. 0,70. Luego estos chicles son de 0,65. Perfecto. Ahora que ya le hemos quitado la carbonilla. Ambos dos. 0,65. Soplamos de nuevo. Quitamos residuo. Y luego el ojímetro del buen cubero. Vemos que la entrada de luz sea aproximadamente la misma. Ahora sí, chavales. Ahora la luz que yo puedo ver a través del agujerito es la misma. Así que ya fijaros qué tontería los chicles de alta. Que solamente tenían un poquito de suciedad. Se han limpiado muy bien. Vale. Ya los tuvimos ayer también bañaditos. Así que perfecto. El tema de campanas. La lanita. Tenemos que tener mucho cuidado al limpiarla. Pero podemos con lanita. La aguja. Perdón. ¿Veis? Podemos limpiar la aguja con lana. Y darle un repasito así. Para quitar residuos de haber estado dentro de la chimenea. ¿Veis? Aquí tiene unas marcas que son ya, bueno. Un poquito de castigo. Le voy a dar un poquito. ¿Vale? Porque si tiene marcas. Lo que yo no quiero es que. Como esto nada más que lo levanta. La depresión. No quiero que se atasque. Si se atasca la campana. La moto no irá bien. Entonces esto parece que no. Pero este limpiado suaviza la superficie. Fijaos cómo brilla. De hecho le vamos a dar a dos. Vamos a limpiar las dos. Con lana. Mirad cómo brilla. Vale. Tienen un buen brillo. Tienen ya un buen brillo. Muy bien. Esto quedaría limpito. Bueno. Ya habéis visto con la cámara de cabeza. ¿Vale? Cómo hemos preparado de los chicleas. Ahora vamos a limpiar un poquito las tacillas. Le hemos echado limpiafrenos. Pero. Le voy a echar mejor gasolina. Porque el limpiafrenos no me acaba de. De gustar. ¿Vale? No levanta muy bien la verdina. Que tiene la tacilla. Entonces. Me voy a poner las gafas. Por si me salpicasen los ojos. Vale. Y vamos a darle un poquito aquí. A ver que está verde. ¿Lo podéis observar? Bueno. Pues todo eso lo vamos a quitar. Con la brochita. Va saliendo efectivamente. Va saliendo. Vamos. Vamos dejando la tacilla bien limpita. Vamos a ver. Esto. Veis que también está verdecito. Es cobrizo. Y tiene la mierda. De la gasolina. Hay que limpiarlo bien. Para que no se obstruya también. ¿Vale? La lana de acero. Sobre todo el acero cero cero. La más finita. No lo daña. Y se lleva la mierda. ¿Vale? Realmente la función de la lana. Es esa. La de limpia metales. ¿Vale? Entonces lo único que tenemos que tener. Verdad. Mucha paciencia. Mucho cuidadito. Y le vamos dando poquito a poquito. Sin ninguna prisa. ¿Vale? Pero nos quitamos muchos problemas de mecánica. Si una moto que tenga caballete central. La dejamos apoyada sobre el caballete central. En vez de por la patacabra. Porque por el caballete central. Pues todo está. Centrado. ¿Vale? Al punto central. Toda la gravedad. Pues se lo lleva para abajo. No para el lado. Entonces. Todas las cositas de la izquierda. No sufren más que la derecha. Sufren por igual. Limpieza de chimeneas. Por el exterior. ¿Vale? Mira que bonita. ¿Ves? Ahora vamos a comprobar también las fugías. Porque yo creo que las vamos a tener que comprar nuevas. Porque nada más que una esté mal. Se cambian las dos. ¿Vale? Eh. Salvo que haya habido una rotura. De bujía. Esto yo creo que es importante también. Salvo que haya habido una rotura de bujías. Donde una. Pues se rompe. Se comunica. Lo que sea. Y la otra era nueva. Imaginad un motor de cuatro cilindros. Pues. Se rompe una. ¿Vale? Por lo que esa ya se comunica. Y la otra es que son nuevas. Bueno. Entonces cambiamos la dañada. Pero si es por tiempo. Y ya una está más esto que la otra. Y tienen tiempo y demás. Se ponen las cuatro. ¿Vale? Es como los retenes de horquilla. Los retenes de horquilla. Si nos suda uno. No cambiamos uno. Cambiamos los dos. Porque el otro tiene el mismo tiempo. Si no está perdiendo aceite. Va a tardar poco perderlo. ¿Vale? Los flotadores. Con un trapito. Va. ¿Vale? Cuidado que es de plástico. Plástico endurecido del tiempo. Y metido en gasolina. O sea. Esto. Es frágil. ¿Vale? Cuidado con esto. Cuidadito con esto. Y subimos aquí. Al cuerpo de los carburadores. ¿Qué es lo primero que encontramos en el cuerpo de los carburadores? La parte de abajo. De la tacilla. ¿Vale? Lo primero. Limpiar muy bien los orificios. Y también. Sobre todo. El que entra. La aguja de cierre de surtidor en la boya. Como luego. Si no lo veis ahora claro. Lo vais a ver. ¿Vale? Vamos a limpiar bien todos los orificios estos. Le vamos a dar también un poquito de gasolina. Limpia. Alojamiento de chimenea. De chicle de baja. El cuerpo del carburador por abajo. Los dos iguales. Y brochina. Brocha y gasolina. Gafas. ¿Vale? Siempre. Tengo unas ganas de probar esta moto. ¡Guau! Vamos a limpiar un poquito con gasolina. ¡Guau! 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 No asustéis. ¡Que dirá! ¡Madre mía! Después de la cachispa no vean. Saben a que camina. No, 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 no preocupéis. Vale. Ya tenemos la parte de abajo. Ahora. La caja. Llegamos. Si vedas a Trikerlo. Con chimenea. Si vedas derecho. Con chimenea. La Española izquierda izquierda. esto se pone, lo metemos por aquí, se queda un poquito así, esta vinterna, viene, como viste en la cámara primera persona, entra por aquí vamos a ver, 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 otra vez, hay, 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 metemos el pasado, perfecto, lo que vamos visualmente, si, sube baja, sin obstrucción, de momento debería de problemas, y ahora apretamos los chicles, cuidado la verdad que son de cobre y sepate, que va a tener entrada de la camita no está de desplazada, ahí, buena idea para que no se se vuelque cuando está en marcha con la vibración, soplamos de nuevo antes de cerrar, y ahora cerramos ya por fin, las tastillas, eso por ahí, vamos a darle un poco, un poquito a los tubitos de canalización de aire, aquí están los de aire, para subir, bajar las membranas, estos registros son los que hace que circule también el aire y suban y bajen las membranas y demás, perfecto, el quito ni que lo había dejado echado, bien, y ahora aquí, este, aquí yo no sé si lo vais a ver, vais a alcanzar a verlo, pero aquí dentro hay unos registros súper pequeñitos, que también hacen de surtidor de gasolina, ¿vale?, también echan un chorretazo aparte, las campanas están limpias, la campana tiene un raíl, un raíl donde entra en un saliente que hay aquí dentro, entonces no se puede meter rotado de cualquier manera, se mete por su raíl, se le va dando con tranquilidad, sin prisa, que la aguja entre en su agujero de la chimenea, perfecto, uno, los carburadores por dentro están bien, ¿vale?, no están mal, y este igual, muelle, tapa, tornillo, tornillo, ¿qué más?, pues esta es la limpieza básica por dentro de los carburadores, ahora por fuera le vamos a dar una limpiecita también, para que queden bonitos cuando los montemos, ¿vale?, sobre todo se ensucian donde hay gasolina sedimentada, lo demás está bien, se ha soplado, ya está, no está obstruido, está bien, entonces vamos a ir viendo ya también los tornillos de ajuste, para cuando le metamos los vacuómetros, lo voy a enseñar, el tornillo para cuando metamos vacuómetro, tiene que ser este, porque cuando yo ajuste este, yo haré con la depresión de los cilindros, ya lo veréis luego, yo haré que regular uno sobre el otro, el otro sobre uno, mediante este tornillo de riqueza, este, ya lo veréis, pero ya por lo menos lo tenemos localizado, ya hemos visto que es este, y luego veréis cómo se hace, ¿vale?, cuando ya la moto arranque y esté funcionando, que es lo que para vosotros es luego, para mí a lo mejor dentro de tres días. Una limpieza exterior a los carburadores, con lanita del 000000, y ahora seguimos, venga, corto. Y ahora que tenemos ya limpitos los carburadores y cerrados, ¿vale?, fijaos en una comprobación, ¿vale?, voy a ponerlo aquí, que lo veáis, creo que lo estáis viendo bien, ahí, que más o menos vea lo que ven mis ojos. ¿Veis estas campanas?, ¿las veis?, estas son las que hemos tenido fuera, las campanas con la aguja que entran en la chimenea. Vamos a comprobar si el trabajo de aguja sube bien. Por aquí, es por donde se crea la depresión, fijaos. ¿Veis cómo sube? Vamos a ver la otra. Como veis, una funciona mejor que la otra. Vale, vamos a darle una limpieza. Con limpia frenito. Y vamos a ir haciendo que vaya haciendo su movimiento. ¿Veis cómo se mueve? ¿Veis cómo salta adentro? ¿Lo veis? Mira, me voy a hacer cama. Ya va yendo. Lo que tiene es un poquito de suciedad normal del tiempo. Mira, vamos a simular que abrimos menos gas y más gas, mira. Perfecto. ¡Perfecto! Muy bien, abrimos palometa para sacarle ahora el líquido que se ha quedado aquí dentro. Abrimos palometa y soplamos. Y ya tenemos el líquido ahí, ¿lo veis? Vale. Trabajo de membranas bien y chiclees perfectamente limpio. Así que, digamos, lo difícil, o lo que ya fallaba de estos carburadores un poco por culpa de la mierda, que era que no subían bien las membranas y la obstrucción de los chicles, la tenemos. Luego después le vamos a hacer una carburación con los vacuómetros, pero eso ya será cuando la montemos. Ahora vamos a coger estas dos chupibujías marcadas previamente como uno, cilindro izquierdo y dos. Y ahora os lo enseño en primera persona. Fijaos qué diferencia como han quemado las dos bujías. ¿Vale? Fijaos qué diferencia. ¿Vale? Aquí lo veis mejor. Mirad cómo ha quemado una y mirad cómo ha quemado la otra. Sin tocarla. ¿Vale? Sin hurgarle. Sucias. Vamos a coger la máquina. Parece. Voy a ver si en la camarita si lo estáis viendo. Parece que no hay derivación en ninguna de las dos. Y que el color de la chispa, pese a que le dé caña, es el mismo. Está un poco más rica la bujía, más limpia, lógicamente. Pero se puede limpiar. La carbonilla, el problema que tiene es que es conductora. Entonces hace que carbonilla, carbón. El carbón es conductor de la electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Una bujía sucia. Cuanto más sucia, más poquito a poco va derivando la corriente. Y no hace una chispa limpia en el punto de encantecencia. ¿Vale? Como os digo, le vamos a echar también un limpia válvula. A la inyección. Lo tengo ya apuntado, ¿no? Limpia de efecto de aire. Cámaras, acómetros. A la inyección. Limpia válvulas. Por que veáis lo bonita que es la mecánica. Con paciencia. El hobby de la mecánica. Qué bonito. La mecánica por pasión. Sin prisa. La mecánica sin prisa. y vemos ahora qué color tiene esta chispa no parece que esté mal estoy dando tela de caña aquí al rotor y si bajo la intensidad al mínimo vale esta bujía señores se pueden quedar bueno compañero vamos a ver una cosa que tenemos que comprobar también son las bujías las pipas de bujía los cables de bujía y la bobina porque porque hemos comprobado que efectivamente una bujía está más negra se achaca a priori por una mala combustión por culpa del chicle de baja sucio y obstruido pero tenemos que comprobar siempre la electricidad vale vamos a sacar la pipa de bujía sea la bobina la única bobina y vamos a hablar un poquito de cables de bobina y demás las pipas de bujía cuanto mejores son menos resistencia tienen vale una pipa de bujía buena pues va a tener 5 k ovni o de resistencia más retirando a pipa de bujía de competición y una pipa de bujía más normal pues suele tener unos 10 pero sí que es verdad que cuanto menos resistencia pues mejor vamos a comprobar la resistencia sumatorio de los cables de los cables de bujía y las bujías porque si la moto además a mí me ha dicho mi amigo el dueño que gastaba un poquito de combustible pues puede ser debido o él pensaba que el combustible era elevado también de verdad que está acostumbrado a otras motos más modernas entonces le parece a lo menos que gasta mucho pero vamos a comprobar esto vale primero vamos a ver si podemos quitar que se debe de poder quitar y vamos a venirnos a la mesa un momentito bueno compañeros pues se acabó la media horita de hoy el día ha sido para aprender de limpieza de carburación y como veis para mañana el día se presenta muy interesante con el trabajo de bobinas y el conocimiento de resistencia y su funcionamiento hasta mañana